Capítulo 2, versículo 43 en adelante. Yo quiero darle las gracias al hermano Pastor Pedro, porque él es el que ha estado enseñando, ¿verdad?, a los nuevos miembros la palabra del Señor. Así que gracias, hermano Pedro, por ayudarlos. Y quiero agradecer a las damas, porque, fíjense que alrededor de 60 hermanas estuvieron en la vigilia el día viernes. Ese aplauso era para las damas, ¿verdad? Pues si hubiera sido para ti, ese aplauso no llega. Pero qué bueno es el Señor. Hechos, capítulo 2, versículo 43 en adelante. ¿Lo tienen todos? Me da gusto ver a la iglesia esta mañana. Preciosa, se mira preciosa la iglesia del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser sanos. Y el Señor añadía a la iglesia, y el Señor añadía a la iglesia, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser sanos. Yo quiero hablar en esta mañana, me prometo que 15 minutos, porque esta noche tenemos un glorioso servicio, y hay un invitado, así que espero que ustedes se hagan presentes esta tarde también. Pero esta mañana yo quiero hablar acerca de las cualidades de una iglesia llena del Espíritu Santo. Las cualidades de una iglesia llena del Espíritu Santo. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que la iglesia que el Señor fundó fue una iglesia avivada. Fue una iglesia donde no estaba apática, una iglesia donde no estaba fría, una iglesia donde no estaba haciendo otras cosas, sino que estaba haciendo lo que Dios le había mandado que hiciera. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, alabado sea el Señor. Cuando la iglesia se desvía haciendo otras cosas, ya no está en el propósito del Señor. El evangelio del Señor Jesucristo es de predicar el reino de Dios en la tierra. Gloria al Señor y decirle a la gente que hay salvación y hay que arrepentirse para que Dios pueda salvar su vida y puedan experimentar la salvación del Dios del Cielo. Así que la iglesia del Señor se ha caracterizado como una iglesia viva, una iglesia de fuego, una iglesia, aleluya, que experimente el poder de Dios en su vida. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso es que el creyente que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, aleluya, tiene gozo, aleluya, tiene alegría. Bendito sea el Señor. Siempre está dispuesto, gloria al Señor, porque el poder del Espíritu Santo lo impulsa, aleluya, a adorar y a bendecir y a glorificar el nombre poderoso del Señor Jesucristo, porque lo siente, porque es un fuego que hay dentro de Él, que lo anima a levantar abajo al cielo y a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la iglesia, mi Señor. A la lucha. Esa es la iglesia que juntó el Señor Jesucristo. Por eso es que Dios, porque el Señor Jesucristo le da la orden a los discípulos y le dice, vayanse a Jerusalén, vayan a la posento alto, gloria al Señor, porque había todavía algo que ellos necesitaban recibir y ya era el poder del Espíritu Santo de Dios. Y la ficha nos registra desde que ese momento, que ellos recibieron la promesa del Señor, dice que comenzaron a predicar el Evangelio del Reino de Dios en diferentes lugares. Así que Pedro, que era quizás una persona tímida, una persona que quizás, ¿verdad?, hablaba mucho, pero quizás de las cosas del Señor todavía no había tenido la experiencia divina, gloria al Señor. Pero cuando tuvo el encuentro, aleluya, con el Espíritu Santo y en el aposento alto, dice la Biblia que él salió, aleluya, y predicó un sermón y se convirtieron 5.000 personas, aleluya. La iglesia del Señor está aquí para convertir almas al reino de los cielos. ¡Verdad! Que venga el conocimiento de la palabra del Señor. Aleluya. Así que hoy quiero que veamos, a la luz de las Escrituras, lo que una iglesia que tiene el poder y el respaldo de Dios debe tener y hacer. Porque la iglesia debe de tener, pero no solamente eso, sino que también debe de hacer. Porque Dios no le da las cosas simplemente para que las tenga, sino para que las haga. Dios no le da el poder del Espíritu Santo a la iglesia simplemente para que tenga el poder del Espíritu Santo, sino porque a través del Espíritu Santo se hagan productos y hagan maravillas y hagan cuantas cosas, sanidades, bendito sea el Señor. No que nosotros lo hacemos, sino es el poder que hay dentro de nosotros, es el poder que ha otorgado el Señor a la iglesia. Eso es lo que hace las cosas, aleluya. Imposibles. Entonces, yo quiero que analicemos por medio de la palabra a esta iglesia para corregir el rumbo de nuestra misión que como iglesia tenemos. Mire, la iglesia primitiva tuvo tremendo éxito porque no necesitó muchos años para tener un crecimiento poderoso. y no era un crecimiento como los que a veces se dan hoy en estos tiempos porque el crecimiento que hubo en la iglesia estaba acompañado de señales y milagros. Y esa es la evidencia que debe de haber en la iglesia que tiene el poder de Dios. Tiene que acompañarles ciertas características que el Señor nos enseña en la palabra y esta iglesia mientras más era oprimida, mientras más era perseguida, más se predicaba el Evangelio del Señor Jesucristo. Mientras más le rindonaban, más milagros eran hechos. Alabados el Señor. Mientras más le decían que no predicaran, era cuando más ellos aleluya salían. Aleluya. Y decían no podemos dejar de decir las cosas que el alto Dios ha hecho en nuestra vida. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia no puede dejar de decir lo que Cristo ha hecho. Alabados el Señor y lo que Cristo vino a hacer en la cruz del mar por nuestra vida. Así que hablamos de cualidades que tenía la iglesia y en el versículo que nosotros leímos en el 43 dice que había temor de Dios en las personas. En el versículo 43 dice y sobrevivo temor a toda persona. O sea, miren, y no era un temor que los atemorizó a ellos para que ellos se quedaran sentados y dejaran de hacer lo que Dios había mandado que hicieran. Era un temor reverente a Dios para cumplir los propósitos de Dios en ellos. No era un temor de que la iglesia dijo bueno, la situación está un poco dura aquí. No nos quieren, los persiguen, nos quieren callar, nos quieren hacer tantas cosas malas. Así que nos vamos a quedar aquí sentados. No, 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 no. Mientras más los perseguían, más ellos se iban esparciendo unos para allá, otros para acá y otros para allá. Aleluya. De manera que el Señor comenzó a respaldar a la iglesia y a hacer grandes prodigios y milagros. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver, Señor, no es una iglesia solamente por estar aquí. Es una iglesia que presenta los propósitos. gloria a Dios, aleluya. Y adoramos, Padre. Había temor. La gente tiene que ver el poder de Dios dentro de la iglesia con nosotros para que pueda creer. La gente tiene que tener temor al Dios al que usted y yo servimos. pero no un temor de miedo que nosotros tenemos que ponerle a la gente sino un temor de servicio y reverencia al Dios del cielo. Aleluya. Porque nadie se puede traer a la iglesia para meterle miedo de lo que Dios le va a hacer. Se trae a alguien a la iglesia para enseñarle de que Dios es el Dios todopoderoso y que en Él están todas las cosas aleluya en sus manos y que no hay a otro que se le pueda servir sino solamente al Dios del cielo. Alabado sea el Señor de la Biblia no al Dios el que presenta el mundo sino al Dios verdadero Dios de los ejércitos Él es un hombre al gran Dios hoy a Él se le debe de morar. María Dios Aleluya. Así que número uno la cualidad que ellos tenían es que había temor de Dios en las personas. Número dos para ir rapidito hay manifestación de milagros y señales en el verso 43 la mitad del verso al final dice y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles o sea ¿sabe por qué se manifestaba? porque ellos habían tenido una experiencia aleluya allí en el aposento alto glorioso donde Dios les cumple lo que Él les había dicho que Dios les iba a mandar la promesa del Padre y ellos obedecieron y se fueron donde el Señor les dijo que fueron aleluya y no se vinieron de ahí gloria al Señor al segundo al tercero al cuarto al quinto al sexto al séptimo aleluya sino que esperaron hasta que se cumpliera la promesa que el Dios del cielo les había dado alabado ser señores hay gente dentro del camino del Señor que si al segundo día no le contesta a Dios abandonan la carrera con el Señor pero esto es lo esperado en el Señor que el Dios se quiera con el Señor porque si Dios lo ha dicho como es Él alabado ser el Señor si Dios ha dicho que te va a bendecir te va a bendecir si Dios te ha dicho que te va a sanar te va a sanar porque Él siempre cumple la palabra aleluya Dios siempre cumple la palabra entonces las personas necesitan ver para creer por eso es que mucha gente venía a los pies de Cristo por las señales y milagros que eran hechas por medio de los apóstoles y debo decir esto que los apóstoles hicieron grandes cosas pero era el Espíritu Santo orando en ellos era el Espíritu Santo orando en ellos todos los que hicieron grandes milagros y maravillas y prodigios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento era porque había el poder de Dios en ellos y era el poder de Dios el que oraba oraba gloria al Señor porque el hombre es utilizado cuando se deja utilizar por Dios para hacer las cosas gloria al Señor no que el hombre las hace sino que Dios lo utiliza a él para él manifestarse por medio del hombre o de la mujer para hacer lo que Dios quiere hacer alamado sea el nombre del Señor Jesucristo y los apóstoles se pusieron a la disposición del Señor y del Espíritu Santo y él los usaba como él quería usarlos bendito sea el Señor hay gente en la iglesia que Dios está buscando para usarlos gloria al Señor y hacer cosas grandes y maravillas bendito sea el Señor pero que entiendan que no son ellos sino que Dios mismo haciendo las cosas por ellos así que las personas no solamente en el tiempo de hoy sino también en el tiempo antiguo necesitan ver para creer y aún un discípulo del Señor Jesús tuvo que mirar las manos del Señor y mirar los clavos las huellas de los clavos que el Señor tenía para poder creer que era Él que se había manifestado aleluya hermanos usted y yo necesitamos creer por la palabra la palabra ya fue escrita gloria al Señor Jesucristo y que lo que la palabra dice Dios lo cumplirá alamado sea el Señor no a la manera mía ni a la manera suya ni en el tiempo mío ni en el tiempo aleluya suyo sino en el tiempo de Dios y el problema es que a veces el tiempo de Dios no es el tiempo mío ni el suyo gloria al Señor pero está la promesa ahí gloria al Dios aleluya quiero que la visión tardare oh seguramente llegará aleluya quiero que lo que hemos pedido a lo mejor se tardará pero llegará aleluya así que en la iglesia de Cristo tiene que haber manifestaciones del Espíritu Santo tiene que haber señales y milagros naturales y manifestaciones sobrenaturales ¿por qué? porque el Señor le ha otorgado a la iglesia el poder Dios le dice a los discípulos y recibiréis poder cuando haya pedido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos mire para eso es el poder de Dios para ser testigos de las maravillas y las señales y milagros que Dios hace aleluya no es a veces para el beneficio propio de nosotros porque a veces como que se le olvida a la gente de que lo que hemos recibido de Dios no es nuestro sino es de Dios y que todo lo que Dios nos da es para el beneficio de él o de la obra del Señor y no es para beneficio de nosotros porque si Dios nos da a nosotros el privilegio de orar por alguien y los don de sanidad gloria al Señor ese don es del Señor que Dios nos ha prestado aleluya para hacer la obra gloria al Señor de sanidad por medio de él alabado sea el Señor pero no es para beneficio mío gloria al Señor yo no puedo decirle a alguien dame cien dólares porque yo voy a por ti para sanarte no porque eso no es mi Dios eso es de Dios y lo que es de Dios es gratuitamente así que lo que la Biblia nos enseña a nosotros en el verso 44 dice que hay unidad y comodión entre los creyentes mire este versículo estos versículos hay muchos que nosotros les podemos sacar ¿sabe por qué se manifestaba la presencia la gloria del Señor? era porque había unidad en el pueblo había unidad en la iglesia dice que estaban juntos estaban unidos y cuando hay unidad el diablo no tiene manera por donde entrar cuando hay desunión y ya hay un grupo aquí pero como hay otro grupo acá le dejan la puerta en medio al diablo para que el diablo pueda entrar y el diablo tiene entrada y salida libre porque no hay nadie que lo estorbe a él porque hay un grupo aleluya aquí y otro grupo allá que no están unidos en el Señor pero cuando hay unidad en la casa del Señor hay unidad en la iglesia el diablo no tiene ninguna puerta donde tocar amada iglesia del Señor hemos sido llamados para ser uno en Cristo Jesús hemos sido llamados así es la iglesia unidad alabado soy el Señor el Señor claro que sí gracias Señor mire de que todos somos diferentes y de eso no lo vamos a discutir de que algunos somos más llevaderos y otros no no lo vamos a discutir de que otros son más flajitos y otros más gorditos no lo vamos a discutir aleluya de que otros son más galantes y otros más feí tampoco lo vamos a discutir pero es que el Señor no estaba hablando de eso el Señor estaba hablando que el gordito y el flaquito se pueden unir amados señores que el feo aleluya y el que no es aleluya el galán se pueden unir alabado Señor el que es grande y el chapadito también se puede unir llave ahí el fruto del Señor en la iglesia del Señor sí Señor así que el verso 44 dice todos los que habían creído estaban que juntos y tenían en común todas las cosas o sea que una iglesia llena del Espíritu Santo tiene que tener comunión entre sus miembros el amor de Dios se manifiesta en la unidad de los unos con los otros así que la la iglesia del Señor se identifica con el mundo porque los amados los unos con los otros porque estamos unidos pegados a Cristo Jesús y que lo que le pasa al hermano también me debe de afectar a mí hablando espiritualmente que yo tengo la obligación tengo la responsabilidad de orar por él de visitarlo a él aleluya porque muchas veces nosotros venimos cuando la gente se muere antes que se muera vaya antes que se muera visíquero antes aleluya que se muere por él alabado el Señor esa es la iglesia unida esa es la iglesia que se ama alabado el Señor la iglesia del Señor debe de afectar todo lo que sucede en la casa del Señor bueno y número 4 hay un espíritu de generosidad y amor generosidad y amor verso 45 dice vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno mire la iglesia del Señor hermanos tiene ese ese otro propósito y es descubrir las necesidades de aquellos que están pasando por necesidades espirituales o la necesidad que se porque cuando nosotros brincamos ciertas cosas de la Biblia entonces no estamos cumpliendo el propósito completo de Dios entonces la iglesia del Señor existe para eso cuando la iglesia del Señor deja de mirar las necesidades afuera o dentro de la iglesia entonces este problema porque cuando Dios comienza a cerrar las puertas Dios comienza a cerrar las puertas es como cuando usted y yo no queremos compartir nada ni con nadie ni con Dios Dios comienza a cerrar las puertas y comienza a haber problemas y porque no me abunda y porque me enfermo tanto y porque me para la policía tanto de alguna manera Dios lo va a sacar de alguna manera Dios se lo va a sacar pero es que Dios siempre le tiene que sacar a alguien a la buena o a la fuerza Dios lo tiene que sacar y la iglesia está para eso gloria al Señor es para cubrir las necesidades aleluya espirituales y lo que sea materiales lo que sea para la gente que está necesitada verdaderamente gloria al Señor que ha llegado a un punto de enfermedad lo que sea la iglesia tiene que estar ahí presente gloria al Señor los hermanos tienen que estar ahí presente gloria al Señor y yo tengo que testificar y tengo que declarar que en esta iglesia aleluya nunca ha faltado nada y en la abundancia gloria al Señor y todos los proyectos no lo advierto porque la iglesia es una iglesia que sabe la iglesia es una iglesia que se despoja cuando está la necesidad gloria al Señor bendito aleluya 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 esperando unánimes cada niña en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón mire manos la sencillez es algo especial y ya voy a cerrar esto porque el tiempo se acabó la mitad de Semón no lo predico hoy pero la sencillez debe de ser algo que caracteriza a alguien tenemos que ser sencillos de corazón de espíritu y todo lo que nosotros queramos sencillos cuando hay orgullo a veces en la vida del hombre de la mujer de quien sea entonces comienza a haber problemas que precioso es digamos que toda la iglesia sea una iglesia sencilla porque aquí no hay hombres importantes ni mujeres importantes ni jóvenes importantes aquí lo importante tiene que ser Cristo Jesús aquí los maestros no son importantes ¿verdad? o no sé que hay importantes si son importantes en el ministerio en la obra del Señor pero son humildes los líderes también se creen digamos que son personas servidoras todos los que ministran aquí en el altar del Señor los que tocan en el altar del Señor tienen que ser personas aleluya que somos humildes delante de la presencia del Señor porque cuando Dios se manifiesta gloria al Señor no es por mí ni es por él ni por usted es por la gracia y eso y eso lo que yo le enseño de la iglesia a los muchachos que tocan aquí nadie me ha dicho a mí aquí pastor aquí yo soy importante aquí yo soy un tremendo no 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 aquí la gente se sube ministra como el Señor le da pero hay lugares y que hay personas que que piensan que que la adoración o la presencia de Dios no se mueve por ellos sin ellos Jesús y en una ocasión déjenme decirle esto en una ocasión se acercó un un joven un joven se acercó porque él pensaba y consideraba que cuando él tocaba y cantaba dice que la presencia de Dios se movía y la presencia y entonces como que cuando él estaba sentado en la banca y otros tocaban como que decía oye el punto no está bien eso es lo que decía el joven no hombre aleluya y entonces él siempre estaba así medio prendido como el pavo real Jesús y hasta que un día no se aguantó y le dijo al pastor pastor no me ha observado usted que yo soy un tremendo levita no se ha fijado le dije que yo soy tremendo levita cuando yo canto y cuando yo estoy tocando y el pastor se le quedó mirando pero con mucho amor le dice el pastor hermano usted es un tremendo levita levita oral levita ayunar levita vivilar y hasta levita diez mal a no era levitaba porque esto es de Dios aleluya y que bueno que el señor nos da a nosotros talentos aleluya que pueden desarrollar gloria a Jesús y déjame decirle que esta iglesia por la gracia y la misericordia de Dios tiene tremenda alabanza tiene tremendos músicos tiene tremendos gloria al Señor porque tenemos que ser que humildes para que Dios pueda usarlos gloria al Señor Jesús así que aquí nadie puede decir cuando yo predico se manifiesta la presencia y la gloria de Dios no no es que Dios el que se manifiesta el Dios el que hace las cosas y si se manifiesta que bueno gloria al Señor hay que darle gracias al Señor bendito el Señor porque no somos nosotros ustedes y yo no tenemos nada que dar el que da las cosas es Dios alabado el que da es la ser y el querer es Dios aleluya el que da la presencia es Dios aleluya el que da aleluya como hacer las cosas es Dios la sabiduría bendito el Señor y de nosotros no viene viene de lo alto de él del padre de las luces y ahí viene como alabado aleluya comían juntos con sencillez de corazón alabando y glorificando a Dios y ahí viene y el Señor añadía a la iglesia lo que había de ser salvo esa es la iglesia del Señor hermanos usted y yo tenemos que siempre orar al Señor que Dios se manifieste que Dios haga cosas grandes prodigios en la iglesia aleluya que aunque quizás a usted no le sale pero que le sale y al bien a usted a usted